Ahí vengo tras del volante, casi llego en lo importante Lejos de la cima, pero encima hay todo para adelante Altas y bajas me han pasado, pero nunca me he rajado No crean que todo fue muy fácil, yo también le he batallado Y si ahorita estoy abajo, no duden que voy pa' arriba Aquí andamos en la escuelita, cocinando la comida Ya listo estoy pa' lo que venga, sin que nadie me detenga Y a los que nunca me apoyaron van a quedar en vergüenza Y clic, clic, ven, ven, aguasá Al millón Porque en la vida da mil vueltas y ahora me toco la mía Y aunque tenga muchas envidias no me tumbaran de arriba Si quieren calar con suerte ya no cuenten con la mía Cuando yo los ocupaba tenían miedo y se escondía Porque la gente me difama si yo solo busco el triunfo Decían que andaba en malos pasos porque gasto y lo que fumo No crean en todo lo que oye, limita de lo que miran Si me critican las envidias, cuestión que ya estoy arriba Y si ahorita estoy abajo, no duden que voy pa' arriba Aquí andamos en la escuelita, cocinando la comida Ya listo estoy pa' lo que venga, sin que nadie me detenga Y a los que nunca me apoyaron van a quedar en vergüenza Van a quedar en vergüenza Van a quedar en vergüenza